Vaya que si, seguimos en esta parranda Reynartista Y con esta canción vamos a saludar de corazón a mi compadre Michael Cañaveral Este es el rey de Rocha produciendo música original Y para la gente de mi pueblo, sobre mi Rocha Aquí viene a Reynarto Hablemos otra vez, quiero conversarte que Te muevo si no estás, aquí cerca de mi Hablemos otra vez, hablemos otra vez Solo te quiero hablar, para desahabarme Solo una palabra, ven escúchame Compadre, N.I. El Wigua, el Bipi Compadre, el Rocha, soy Ecardel Saludo al viejo, Meli, oye Víctor El sobrino del Buñudo El de Rocha, soy Ecardel Víctor, que se ve de Roma Suelta a Estranco Vamos a ver la palabra Chico de San Fernando Rey del Suyo Mándeme la puñada, que la necesito Desde la última vez que tú me dejaste Y te fuiste con él solamente a perder tu tiempo Oh, 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 oh Y los reyes de la vida son Rafita, Whitney, Patacón Fede, We Free Da Wincampete Doyle en la María a Don Doyan Hay queja, hay queja Me dolió saber que solo era tu pasatiempo Oh, oh, oh Tú me desprudas y yo te quiero así Vuelve otra vez Vuelve otra vez Porque a pesar de que diste la jefa Yo te marchaste y me dejaste Vuelve otra vez Vuelve otra vez Tomando me un café Estoy esperando ver Cuando me vuelve a marcarme Pepo Tasi Carlito Tasi Juan Tasi Tilo, 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 Tilo DJ JV Vuelve mujer que yo estaré Esperando a que vuelvas No daré Brazos a torcer Yo seguiré Amándote aunque tú me engañaste Vuelve mujer que yo estaré Esperando a que vuelvas No daré Brazos a torcer Yo seguiré Amándote aunque tú me engañaste Y sus chicos náuticos Y la chica náutica también Vaya DJ Y saludando a los Power Rangers de Barranquilla Oye, el Rey Natita Y el Kili en San Onofre Pedro, puro San Onofre La gente del Rincón del Mar La gente de Berrugas Rey de Rocha Más fuerte en el 2015 Vuelve mujer que yo estaré Buscados para luego Vuelve conmigo Por su cantidad de exclusivos Y lo mejor Por sus miles de seguidores y seguidoras Que garantizan el espectáculo Lo que pueden del Líbano Oye, Eber Luis Puro Líbano Rey para todo el mundo